¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario y a 8 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 58 kilos 300, 5, 8, 300, con un récord de 18 peleas, 7 ganadas, 11 perdidas, 4 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo del barrio San Jorge, de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, José Rodolfo García. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 59 kilos 400, 5, 9, 400, con un récord de 6 peleas ganadas. Es de Rosario, del barrio Latinoamérica, ex selección nacional, medalla de plata, Juegos de Sur 2018, séptimo del ranking argentino, Carlos Alani. Primer round. Señores, sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Respeten mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, se saludan y a sus rincones. Segundos afuera, primer round. Suena la campana, empiezan las emociones, pantalón rojo para Junior Alaniz. Un buen cross. Pantalón violeta para el cordero, José García. Un buen boleado. Un duelo entre el favorito, el invicto, y alguien que viene a probar. Buen combate. De que está hecho. Se ubica en el centro, Alaniz. Es un boxeador trabajoso, García. El récord es bien negativo, pero no es de los que se suben y se quieren ir rápido. Muy bueno. Ya, del Alaniz. Muy bueno. Siempre con buena línea. Respetuoso del manual. Otro. Ya firme. Del Rosarino. Parejo. El cordero García, parado como zurdo, tiene a Diego Sibori, el cordobés, en su esquina. Carlos Alaniz a su papá, Carlos Signor. Qué buena mano. Conocido como Charlie. Pasa poco. Pero es derecha. En la primera vuelta, va, con la izquierda, García. Excelente. Fuera de tiempo y distancia allí. Uno, dos. Genial. De Alaniz. Alaniz es un boxeador muy cerebral, de buena línea técnica. No mira el combate. De izquierda, bien aprendido. Carece de explosión, por lo menos en este trayecto de seis peleas rentadas. Claro. Mientras que el cordero ha peleado con Bravos en el plano nacional, por lo tanto, tiene la aspereza necesaria. Izquierda, de García. Otra vez, metiendo la mano, bien abierta. Ajá. Esa llegó. Sobre el Alaniz, suelto García. Metiendo el cuerpo. Buena guardia. Tocando con derecha. Se muestra activo el probador. Que mete bien la izquierda, filtrando la guardia. De Alaniz. Buen round. El cordero, antes de perder ante Pedraza, lo tuvo a maltraer. Y antes le había ganado a Pablo Ojeda por knockout, dando un sonoro batacazo. Bancho de derecha. Recuerdo hacer la pelea con Pedraza y no sé si venía ganando, pero tampoco perdía por mucho, García. Domina. Izquierda. Domina. A fondo de parte de García, que ha tomado la iniciativa en el primer round. Quiere volcar un poco de las experiencias malas y buenas que ha tenido. Un buen round. Tiene una carrera al borde del precipicio. Porque ya acumuló ocho knockouts en contra. Quizá uno más pueda significarle una suspensión. Se va. El primer round pasa al ataque. García. Toca con izquierda arriba. Sereno. Alaniz. Cuando suena la campana, la última foto también fue para el Cordero. Segundo round. Un buen cross. Segundo round. Salió estirar de entrada al chav, García. Creo que García entiende que si se queda pasivo, va a ser superado técnicamente por Alaniz. Buena izquierda allí del Cordero. Suelta al 1-2. Buen combate. Está enfocado García. Con sus virtudes y defectos está ahí, metido. Y recién encontró puntería Alaniz con una derecha primero y luego con la izquierda combinada. Pero ahí está de nuevo el Cordero. Muy bueno. Tiene que hacer mucho para producir lo mismo que Alaniz con Poco. A ver si a esa impresión queda. Buena izquierda allí del Invicto. Con un chispazo de técnica compensa. El poco trabajo en ataque Alaniz. Parejo. Suelta a la izquierda al Cordero. Parejo. Vamos a 8, González. Claro, hay que regular. Ya dijimos, hace mucho calor aquí. Y el estado físico puede hacer facturas y la pelea se hace larga. ¿Cuánto le calcula que hay sobre el ring de temperatura? Genial. Y yo creo que debe haber por los 38, 40. Si nosotros aquí al borde estamos muy transpirados. Imagino los chicos ahí arriba y al árbitro. Fíjese la camisa de Martín. Ahí usted puede observar quizá cuánto calor haga. No en temperatura, pero sí en la intensidad. No logra quebrar el duelo Alaniz. Es el favorito y si bien empieza el combate, no marcó la diferencia. Buena guardia. Ahí se quiere soltar con los cruzados. Responde rápido García. Buena derecha seguida del cross de izquierda de Alaniz. Buen round. Está como peinando el pedal. Excelente. Pero siempre manteniéndose en el boxeo pulcro. Sin desbocarse. 50 segundos. Suelta a la izquierda. Quema abajo con el gancho García. ¿Cuántos nocaus tiene García? García tiene 4 de 7. La domina. Y ya dijimos, en contra, 8 en 11 de rato. Tocó Alaniz, pero me parece que se resbaló García. Sí, sí, fue un mal paso del misionero. Un buen round. Bien por Ramón Martínez allí. Interpretó como correspondía. Toca abajo, llega Alaniz. Muy bien. De todas formas, no suelta más de 3 el invicto. Tac, tac, se va, tac, se va. Otra vez. Soltando a la izquierda, Alaniz. Se mueve García, campana. Tercer round. Que se anota en el firmamento del boxeo tagalo. Muchos dicen que después de esta Ribondoya debería decir adiós. Un boxeador que no, por falta de oportunidades en su prime, no tuvo las chances que quizá meritaba. Sí, quizá también por el boxeo aburrido. Bien. No fue... Buen combate. ...visitante ilustre de las grandes cadenas norteamericanas. Pero viene dando grandes éxitos desde el 98. Yo recuerdo haberlo visto en el Senar. Cuando ganó el Mundial Juvenil. Y luego se cargó dos aros olímpicos. Muy bueno. Ya, de Alaniz. Que arrancó bien la vuelta. Enfocado, preciso, quemando con el gancho. Atención que llegó bien allí. La combinación la cerró con un gancho al cuerpo que dobló a García. Acelera, Alaniz mete otro lindo gancho abajo. Aguanta como puede García porque quiere salir con la izquierda. Pero encontró puntería y agresividad Alaniz. Le encontró la vuelta a la pelea Alaniz. Pero fíjense que no sale del cauce. Otra vez, buen gancho. Cierra con el cross de izquierda. Se planta con el 1-2 García. Excelente. Pero trabaja bien Alaniz quemando al sótano. Metiendo derecha. Toca con Schab. El mejor pasaje. El favorito. De todas formas, le digo a Marcelo, parece que de verdad no pega. Porque García está enfocado. No hizo mucho gesto de dolor. No, el primer gancho zurdo al cuerpo hizo un rictus. Pero se recuperó bien. Aunque es destacable la puntería, la prolijidad en los envíos de Alaniz. Porque usted tiene ahí los datos. ¿Cuántos nocaus tiene Alaniz? Cero. Y ahí fíjense cómo llega el gancho. Casi que tentando a la estadística. Desafiando los números. Metió la puñalada a Alaniz. Vio que era el camino con ese primer gancho que dobló a García. Luego ensayó tres más. Y en este llegó a fondo. Tiene casi un minuto y va cruzando la derecha y al suelo García. Cuando Ramón Martínez entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico. En el tercer asalto para Carlos María Alaniz no había knockouts. Hasta hoy, Marcelo. Bueno, ilustró los datos que tirábamos. Preguntaba Luciano. ¿Cuántos knockouts tiene Alaniz? Respondía a este periodista cero cuando llegó el gancho a la zona hepática que perforó la humanidad de García. Y no hay duros cuando llega un buen gancho al hígado. Se paró el cordero. Quiso seguir apoyado en su temperamento. Pero luego otra combinación de golpe abajo con una derecha arriba. Fueron demasiado para este misionero que ya tiene que ir repensando su carrera. Con nueve knockouts en contra. Ya venía lastimado. La derecha llegó arriba pero venía cayendo José García. Alaniz sabía que el trabajo estaba hecho. Primer knockout del junior en siete peleas rentadas. Aquí tenemos lo mejor de la pelea. El primer asalto para nosotros fue de García. Más atrevido. Suelto. Con continuidad. Ya en el segundo le tomó la mano a la pelea Alaniz. Empezó a combinar más golpes como vemos allí. En el tercero García seguía yendo al frente. Pero Alaniz comenzaba a ponerle pimienta a los envíos. Primero con una izquierda al cuerpo. Luego con esa combinación derecha a la cabeza. Por dos veces. Derrumbó definitivamente al púgil de la Mesopotamia Argentina. Que así encaja su noveno knockout en contra. En doce derrotas. Récord que también contempla. Como decíamos recién. Siete triunfos y cuatro knockouts. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el tercer asalto. De Rosario, provincia de Santa Fe. Ganador por knockout técnico. Carlos Alaniz. El séptimo fue el de la suerte para Carlos María Alaniz. Llegó el knockout. Llegó el primero para La Promesa. Que tiene una temporada para despegar.